Hay contraindicaciones que son absolutas en pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo óseo, sobre todo, y también hay contraindicaciones relativas, pacientes que son grandes fumadores, pacientes que tienen otro tipo de enfermedades concurrentes como diabetes incontroladas, es decir, o pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia más o menos recientemente. Y también hay que tener mucho cuidado en pacientes que no tienen los hábitos de higiene correctos, porque es muy importante para la supervivencia posterior de los implantes el que los hábitos de higiene sean absolutamente escrupulosos. Gracias por ver el video.